Pop pop, ¿invítalos nuevamente o no? Iván, 4 a 2 Se cayó la sala, chiquillo No, Lesslie ¿Qué pasó? Creo que está mandándole los streams, ¿cierto? No, se pegó Está haciendo... Está haciendo otro A ver, a ver Sí, pero es el nuevo, partió de cero Sí, ahí están los chiquillos Ya, chiquillo, te cuento que se cayó, se le cayó el juego al... Al Kangas, parece algo pasó Y va a ser ganado la sala Pero igual esa pelea terminó bien Así que estaría ganando PJ 4 a 2 Bueno, estos son los... Los típicos problemas de jugar online Todos saben que a veces está ahí de lo más bien Están en media pelea así... Y se cae Son cosas que pasan No va a ser ni la primera ni la última Levantaron el teléfono y cagó el internet, bueno ¡Claro! Y ya no más chicos, ya vienen, están armando las alas, ya vienen los luchadores Igual les sirvió el corte para que se relajen, para que se planteen un mejor juego Pero hasta ahora no han estado bien, han estado... Han estado... Safe Vamos a leer un poquito los comentarios Dice... Póngale no, amigo Com Nuestro amigo Watiti dice... Arcade hoy está jugando con Bomb Mira Cash Ni idea Ojo ahí, dice... Watiti Ojo ahí Están... Cash Vamos, PJ Dice Feligar Vamos, PJ Dice Chechín Galito Hey, Mr. TJ ¿Pero qué pasó? Nos caímos todos Sí, compito, nos caímos pero ya estamos de vuelta No, son cosas que pasan Y... Ya se ha visto ya en otras partes, ya vi... Seis media pelea y se cae Claro Esas son las mejores familias Oye, eh... El GTI... ¿Qué es lo que es el The Sync viejo? Que dice... ¿Para qué hablarte los The Sync? La The Sync... La The Sync... La The Sync... Cache Oye, oye, oye... Si, si, si... Se quedan parados... Se ven una agarra el loco... Ah, ya... Oye, oye... Oye, oye... Bueno, ¿Puedo hacer? Buen adiós... ¿Cómo estamos? Mira, mira... ¿Qué te parece la pelea, viejo? Ah... Bob Cache... Le ha chuntó el... Tenía razón, Guaditi... El Guaditi... El Capitán Guaditi... No, es que claro... Él es Capitán Guaditi... Sabe que sus soldados... ¿Qué están usando? ¿Qué arma? Así que... Se viene Bob... Cache... Tiene... SSMás igual... En agilidad... Y en... Contraataque y lanzamiento... Cache... Buena estadística... Vamos a ver cómo responde PJ... Partemos chiquillos... 4-2... Sí... Pues si es Capitán del equipo... Pues si lo sé... Capitán... No tiene para qué... Yo tengo claro... Yo... Las veo todas... Uy... Se feo en todo... Uy... Le tiro al diagonal... Uno... 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 Más dos... Bien... Castigo... Excelente... Pero... Llegó mal... Esto es combo... Buen... Lo llevará... Romperá... Eso... Y... Super... Carevalo... Sí... No va a quitar mucho esto... Sí... Yo creo que hasta la segunda pelotita... Puede ser... Uh... Hasta la primera... Ya... Pero está ahí... Uh... Se pilló el mido en el solo... Abajo... No falla la azuleña... Puviejo... Buenas... Ooooo... Abajo... El mix-up... Doble S1... El ya... Buenas... Paró todo ahí con... PowerCash... Tiró hasta la tercera... No se arriesgó con la cuarta... Haga... Menos dos ahí... Arca de Bobby... SS... SS nuevamente... Llevan al Doc... Bien... Le hizo el... El pushback ahí... Una trampita... Le hizo el pushback... Le tiró el anzuelo... Le enganchó... Y... Muy lineal el... Arca de Bobby... Sí... Un poquito... Lineal... Como que no... No hace... No hace... SS... Y por ahí... Está fallando un poquito... Y el Swift... Bien... Launcher... Se agachó bien ahí... CJ... W... S... 4... 1... 2... Oye... No lo comparo... Ah... Dígame... No hay ni un... Ni un SS de... Ninguno... Aparte... Tiene este movimiento... Que hace como un pequeño... Side... Que pega un combo... Si... Creo que es... Side Step 1... Que como que se... Corre... Y se sale el eje... Y pega con el 1... Es como lo que hace... Devil Team también... Que se corre para el lado... Si... Pero ese... Pega mid... Y no paga... No paga ese movimiento... Creo... No sé si los comentarios... Me pueden decir lo contrario... Que el SS 1... Del... Del Bob... No paga... Y ahí... Es el movimiento... Que... El Muti... El Muti... El Muti... Si... Si... Es el Bob Player... Un ratito igual... Es ese... Osea... FF2... Igual es... Si es 6... No... 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 No es 6... Oye... Que te... No pues... FF2 de Leo... No es 6... No... No es 6... No... 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 Vamos a la práctica... El tiro del laboratorio... Vamos a cachar... Que onda... No... Si se va a apagar... El SS2... Buenas... Saludes... Como estamos Junior... Tanto tiempo viejo... Como has estado... Como al... El Team AR... Oye... El... Ah... Cache mira... Sigue... ¿Ah? ¿Cómo? El SS2 de Bob... Es 0... Queda en 0... Queda en 0... Si... Aquí el... El 7i dice que... Ahora es 6... Ah... Quizás por la última actualización... Queda en 0... Ya... Ya te voy a creer... Que no estamos jugando mucho... Pero sí que... Puede ser... Y la última actualización... Varios golpes... Que... Que quedaban menos... 11... 12... Ahora quedan en 9... Ahí al... Al filo de... Dekear pagando... Ya nos fuimos... Nos fuimos... 5... 5-2 va ganando el... 10... Cache... Igual se le escapó bastante... Eh... Segundo alto... No se agachó... Bien... Powercratch... El Drive... Bien... No tiró la tercera... Estaba esperando... Para hacer parry ahí... El... Arcade Boy... Uy... Le llegó en el 1... Uuuu... Uuuu... Slow motion viejo... 2-1-3... Le tiró la cadena completa... La compró... Slow carry... Buenísimo... Buenísimo... A ver... Slow carry... A ver... Slow carry... A ver... El Wall carry... No me convenció... Si no... Puedo hacer algo... Un poquito mejor... Flash frame... Bien... Ahí se comió la trampita... El Flash frame... Canal 1... Juego 1-2... Eso sería todo... Round Parasite... Si... Si... Chicheñol... A 1... A 1... A 1... A este momento... Preciso para quedar cargo... Y ya se ponga las pilas... Y se llevó esta pelea... Que no... Uno a todos no se los saca... Si... 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 Es el aril rompera... Sin miedo... Dijo... No... 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 A ver... Que hace Piyoi... Uh... Si viene aquí la comeback... A ver... Que pasa... Uh... Se agachó... Se agachizó... No... Le tiró la segunda... Y carga... Que hace con la carga... Oh... No... Le pega... ¡Noooo! Bienísima chicos... Oh... Oh... Por cagarlo... Le hubiera tirado... Fue la verrilla de... Casi... Oh... Segunda alta... Nos agachó... Cuanta... Buena... Buen ochita... Oh... Oh... Me rompió la orbital... Rigido... Es tanbarte... ¿El cabezazo...? Aguatazo No lo castiga León al 2, no lo castiga No Plástico power check León al 2, bien, Conker Va, va Aquí a la pared Oh, de miedo Ya León al 1, 1 más 2 Ahora sí, por ahí sí, por ahí sí Está agarrando vuelo Arcade Boy, bien, 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 bien Por ahí te creo, ¿no? Me parece, me parece bien Esto no tiene que ser así que fácil Tiene que ser peleado, bien Si no, no empezaron a jugar ayer Exacto, te lo he dicho Buenas Fido, Fido, Fido que está por ahí ¿Cómo están contidas? Sí, pesado Leo, pero Bob igual no se queda atrás Ya GTI, si te creo, te creo No, si para qué, ya te pusiste WAN Sinjera, por estar GTI no, si te creo Si no, no estoy, no estoy actualizado con el último parche, pero Si te creo, ahora te creo Menos 9 entonces, el FF2 de Leo ¿El cual? El FF, FF2 de Leo El de adelante que es como un shoulder, como que pega un cobazo Con la mano derecha, o como con el hombro, ¿cachai? Ese antes era menos 12, y claro, GTI ahora está corroborando que es menos 9 ahora, pues Ya no, ya es safe, no paga Buena Júnior, buena Júnior Buena Júnior Buena Júnior Es cosa de tiempo nomás, sin jugar con calma nomás Y entrenar, no dejar de entrenar Ver la práctica, eso es lo que iba dejando Ver pelea, igual deja harto conocimiento WAN Ver pelea, desafío Cuando juegan en serio los cabros, igual se aprende más No, pues el FF de AR juega con Jack No sé si estará jugando con Julio, no creo Pero juega con Jack Él es de Temuco Él es de Temuco Él es el jugador más nuevo que ahora que nació acá para ahora Y juega bastante bien WAN Un día puede ser que lo voy a invitar WAN Al toque Oye Félix, ¿te animáis a jugar un FT? El próximo martes ¿Se animáis o no viejito por Steam? Con cualquiera del Team nomás Escoge Escoge nomás Hay como 10 huevones ahí Así que anímate, me avisáis Y le damos FT WAN Por Steam y todo el rollo Y Shahim Si juega con Shahim Queda muy bueno Bueno, bueno, bueno Es el 2 Cacha, mira Ahora el Watiti le quiere jugar un Mirror Match al Felix Garf Eso... eso sí está bueno A dañar el nuevo Kangak Para el otro Martin Te tinca Vale, vale Cacha, ya tenemos el primer FT Entre Baj Watiti Y AR Celicard Cacha, así como era nada Así como Jugandy Y... Ya no hay más Hoy se puso... La primera ventaja ahí Bob Oje Lo bloqueé bien Bueno... Es el Launcher sí Ojo ahí PJ Casi por suficiente para matarlo Y se fue a la... No se calentó la cabeza Sube No, no... Eh no... Por... O si te pusiste al aire Godon... Ay, ahora... Y... Te estoy hablando mal a la... No te vas a escuchar Oye, no... Tienes un F7 este juego Ay... Ah claro... Por eso lo tira PJ y el SS2 fugan... Porque 6 fugan... tenis toda la razón GTI toda la razón viejo buen bloqueo buen bloqueo no lo castigo 6 agarre nomás 2 uy no se los este es como ya el quinto agarre que no el cuarto si ganando 2 oh el power viejo adelante uno matosa no falla es un clásico de box Chelsea bien excelente el launcher esto juega a la pared fácil creo yo bien uno mató le tiró está ya quiere abusar quiere abusar están jugando en cortito puros diagonales ay paga eso bien ahí atento PJ 2-1-3 no le compro buena counter tip exacto si abajo le tiró hoy le tiró hasta la tercera de la cadena ese era alto al último el drive restrain y agarre y agarre un y agarre un y diagonal 1 viejo se lleva la pelotita y pega 5 a 4 5 a 4 perro 5 a 4 quien lo diría no quiere no está bajando los brazos arcade boy se quiere llegar quiere ganar su primer su primer enfrentamiento con PJ se complica con el agarre uno más dos sí bastante es que es igual lo puede sacar en posición normal y lo puede sacar en el gacha entonces igual le enreda bastante oye ya pues entonces cerremos eso para que no pase mucha agua bajo el frente veamos lo del feligar quien va a jugar entonces el otro martes eh por este mismo canal eh versus Capitán Guatiti F7 que hice Coque? de 5 no? F7 o lo tiramos si no hay problema no hay problema ahora estoy saliendo en vivo así que Guatiti aprovecha de mandarme el logo el correo de ahí te mando los datos para que me nos mande ya ahí con cada uno con su loguito feligar para comunicar conmigo me vas a ir tu logo de AR Tekken y para que salga todo bonito ahí muy bien todo lo que es impecable FT7 entonces pelea de tarros de tarros si vamos a ver eso esas canillas como van a quedar con el diagonal la traba uno el no igual como se llama hay un golpe que se llama Jackhammer por eso no? el FF1 el no esa va es mortal ese golpe es mortal ya no más y vamos a ver si puede quebrar la racha ahora Arkady Boyle empata y le supera o si no el PJ asegura el FT round 1 cacho y el trajecito que se sacropie ya ahora que es corte corte one piece ese de touch jaja se cree pirata hasta a lo pirata a lo pirata pirateando mi compa bueno la launcher dale spin dale spin por allá el carry buenísimo ta 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 falta castigar ahí el power flash ese menos doce creo buenísimo ese combo no lo había visto falta atención ahí con los agarres especiales uno más boas tarea para la casa bueno 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 dropeó el combo y se fue el launcher bueno bueno spin kick buena counter kick con el uno ese alto esa cadena el último es alto agarre normal bien lo que ahora uuuh a los aires visito shoryuken shoryuken con el one bueno 1-4 dole ese 4 uy 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 la orbital ahí pesadísima llega hasta el suelo uuuh uy 2 bien menos 15 ahí se fue el launcher el arcarboy uy tiene la rayita ayyyy no la vio no la vio no la vio no la vio y 6 cuánto 6-4 6-4 matchpoint para pj brillo para pj se maneja con la leo si se maneja pero mira cachate cacha para el gulag que pasa dando un master eh está tirando un pip aquí gt y dice que pj ocupe más el abajo 1 tiene razón igual porque ese no es lento ese golpe es 6 y de confer es combo es uno de los buenos recursos que tenemos tiene buenas hitbox y tiene un buen dato hay un tirón de oreja para pj para que ocupe el el D-1 del del leo o la leo ya frosted cuál ah hay aquí como y lo otro es listo porque el kazooi ya no huea así ya el yugle ya igual hay otro factor que cuando uno está jugando ST o peleas torneo se te olvidan algunas cosas de personaje a mí me pasa personalmente se me van algunos algunos movimientos buenos si pero lo que dice gt y debería ocuparlo el pj el abajo 1 si quizás no se ha cortado el palmetazo las quejadas viejo cacha menos 2 on block y un hit en más 5 y te deja agachado ese movimiento no? dejan crouch no lo quejó no lo quejó no lo quejó hoy se fue con todo acá y voy viene ahí hoy power catch nos agachó y y la presión abajo 1 1 4 1 a 2 que me lo saco y apoye a gustillé y sacar y sacar y sacar y ejejo 1 a 2 garantizado ahí Uh, se quedó ahí el... Bueno Quiero leer Ah, no se enredó nada, güey Un jab y super No sé, full asegurando, está bien Buenísimo No se complica el hombre ahí Toreño, muy viejo Buena definición Si, el hombre sale Agarra Garantizado Ese garantizado, bien Abajo dos Chelsea, tú no Uh, te la leyeron Dos veces Bueno, casi a la pared Uh, llegó, buenísimo No se la creyó Mix up Chelsea, o sea, perdón El hombre Que no se la compró Buena Lo voy a interrumpir allá Casi se va a la arena, más Casi Vamos a pegar el combo Uh, se cayó la garris Bueno Ese, ese paga menos 12 Backdash aquí como se lucen La distancia Uy, uy, uy Se miden Están jugando En costísimo No quieren vender nada Oh, ahí se arriesgó Ahí se arriesgó El arcade boy Y le dio fruto El arcade boy Llevan al 2 Muy bien Ahí vamos a hacer combo A la segura Muy bien La tercera Uy, se lo sigo Buena Ahí se echó bebé Así paga Bien ahí Atento Arcade boy Choryuken Oh, no, es el launcher Pi Llevan al 2 No me ha dado Hawkins Buena Orbital Doble Orbital Buena Match point Ahora sí que sí Ya PiA tiene la oportunidad de cerrar la historia Tiró la tercera, no se la compró Buscando el contact Bien Tiraban al Dross Y gana o no gana Hawkins A ver Es que lo gana, ¿no? Oh, era como Fijialo Oh, agarre 2 Bueno, se rompió con un JAP Pero no capitalizó el daño ahí Está como ansioso, ¿no? Abajo 1 Sí, puede ser Lo quiere cerrar Sí, quiere gaba esto Ya que No sé si tomar 11 Oh, lo quiero escármelo El drive, el drive, el drive O no fue drive, si fue drive Buena, buenísimo Aprovecho Buena, buena cabro, buena, buena Muy buen match Algunos detallidos por ahí Pero muy buen match Se castigaron bastante Buena, buena Hoy ya yo quiero Partir por el tercero a todos los que estuvieron viendo La transmisión, los que estuvieron ahí comentando Corrigiendo, sobre todo a mi me gusta Cuando corrigen Compartan información, así que Bacán, bacán Y la próxima semana ya tenemos nuevo match Entre Salve otro mejor El Pelugar, T.A.R. y Capitán Guatiti Va a haber un birro match ahí con Jack, me imagino que sea O a menos que alguno cambie su personaje Pero ya tenemos un DFT7 Para el próximo match Definamos el tiro que sea birro Ligeros mirro Que sea amigo Sí, sí, sí Vale, vale Compila, se agradece Buenas peleas, dice No sé si quieren agregar algo Mañana desde las 7 de la tarde El streaming de mi canal Por si acaso Para que estés pendiente Voy a jugar con un cabrito bien nuevo Pasad pronto Ahí vamos a estar mirando Echando un ojito Y ya pues Y eso nomás Chiquillos Muchas gracias Por estar Presente acá Se agradece a todos A todos los que vieron El streaming Y gracias Gracias por todo Pero hasta la próxima Y para la próxima Y para la próxima Y la apuesta Chau chau compadres Chau chau Cuídense Ya tan si no se ha ojito Ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.